¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Hoy vamos a estar jugando King of Parking Car. Vamos a ver qué tal está esto. Por acá tenemos configuraciones, idioma, garaje. Ok, acá podemos cambiar de color el carrito. Podemos, eso no sé qué sea, como efectos. Pero no sé dónde aplicarán esos efectos. Esto me parece que es como cuando quemas rueda. Decoraciones. Y ya está. Carreer y también online. Multiplayer is coming soon. Ok, próximamente estará el multiplayer, se supone. Level parking 1, parking 5, parking... Ok, son varios... Ah, su mecha. Ah, son un montón, se ve bien. Ok, level 1. Vale, vamos, dale. Suelta la chancla, patrón. Hay que aparcarnos, hay que aparcarnos. Ahí mero. Ahí estamos. Todo bien, todo bien. Este primero, fácil. Le pan comido. Vamos. Ah, ¿qué puedes? Choqué. Y ahí se queda mi coche clon. Oh, es como que se driftea el carro. A ver, como que me tengo que estacionar aquí. Ahí mero. Y luego... Y luego en el otro, ¿no? Ahí está. Ajá, en el otro. Ah, su mecha. Ah, es que está electrificado ahí el changarro. Aquí me tengo que estacionar como algo así. Y tengo tiempo límite. Vale. Vámonos. Oh, este se ve bueno. Vale. Mira, fíjate. El primero es no irme a la malla electrificada. Aparcamos aquí. Muy bien, pero me pusieron amarillo. No sé por qué. Amarillo significa que me estacioné bien mal o qué. Ah, frena. Ahí está. Aparca, aparca, aparca. Eso. Creo que amarillo es que salió muy mal a la estacionada. No sé. Vamos. Aquí es el primer aparcadero. ¿O qué es esto? Ah, es un rebote. Balichorizo, entonces. Bueno, vamos a... Ah, pum. Frenan, 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 frenan. Eso. Es aquí, papito, mi rey. Eso. Vamos a agarrar vuelo. Vamos a agarrar vuelo por acá. Échale, échale, échale. ¡Ah! Mónica. Dale, 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 dale. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos. Giro a izquierdita, izquierdita, izquierdita. Un saltito, un saltito. Sí llega, sí llega, sí llega, sí llega, sí llega. Sí, sí llegó. Ahí está aquí, ahí está aquí, ahí está aquí. Arre. Verde, verde, verde. Vale, dale, dale. Izquierda. Derecha. Aquí hay un parking, pero ese lo voy a ignorar. Vamos a seguir el camino. ¡Ah! Ya había un parking y me estresé. Este día se empieza a complicar un poco porque están muy lejos los parkings. Vamos a llegar hasta el, hasta el final del recorrido. Que hay que tener cautela. Uy, porque aquí está todo electrificado. Uy, 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 aquí está todo electrificado. ¡Ah! Era, era darle recio. ¡Ah! No llegué. No puede ser. Vale, pero ya los tengo ahora sí todos controlados, así que el primer parking es aquí. ¿Ahí mero? ¿Ah? El segundo parking es bien lejísimos. ¿Tendrás tu soporte para Justin, por cierto? ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Parece que sí tiene soporte para Justin. Ya se me acabó el tiempo, nene. Bueno, ni modo. Sí tiene soporte para Justin, pero parece ser que... A ver. ¿Puedo acelerar? No, fíjate, qué curioso. Tiene soporte parcial porque puedo girar, puedo dar vuelta, pero bien, no puedo... Es ahí, es ahí, es ahí. Pero no puedo acelerar con el Justin, qué curioso. Aquí hay un parking, aquí hay un parking. Es ahí, eso... Vamos, 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 el siguiente parking. El siguiente parking es el más lejano. Vale, 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 vale. Cuidado, cuidado, cuidado. Aquí con cautela que se pone muy eléctrica la cosa. Aquí cogemos vuelo. ¿Y dónde está el parking? Está aquí el parking. Aquí está el parking. ¡Ah! ¡Sí! ¿Eh? ¿Por qué restart? Si ya era siguiente nivel. No, 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 no. Ya, mind menu, mind menu. Ya, siguiente nivel. O ya se acabaron todos aquí. Ah, es que, ok, ya se acabaron todos aquí. Ahí quiere el que sigue. Esto ya se empieza a poner. Voy a ir al nivel 10. Eh, bueno amigos, yo por acá voy a dejar este gameplay. Espero que lo hayas disfrutado. ¿Esas son minas? En efecto. Si te gustó, dale like. Si no te gustó, dislike. Nos vemos en la siguiente. Cuídense, amigos. Chido One la vimos. ¡Ánimo! ¡Bye!